Como pan nuestra, Eucaristía, donde Jesús se hace la herida y nos la ofrece como pan de vida. Donde Jesús nos baña con su sangre y nos la ofrece como alianza nueva, Eucaristía, Eucaristía, la gracia santa de la paz. Eucaristía, Eucaristía, signo sagrado de verdad, Eucaristía, Eucaristía, presencia viva de Jesús. Eucaristía, Eucaristía, el lo más grande del amor, venimos. Eucaristía, Eucaristía, el lo más grande del amor.